Y justamente comenzamos esta emisión de Oriente Noticias con información de la capital norte santandereana donde se encuentra nuestro compañero listo para contarnos la situación de informalidad que se vive en esta ciudad del país. Ahí ya lo vemos a Richard Quiñones con toda la información. Richard, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora los saludamos desde la capital norte santandereana. Cabe resaltar y respondiendo a su pregunta que hay alrededor de 3.570 comerciantes informales según ha establecido la alcaldía de la ciudad de Cúcuta. También en cifras el 70% de estas personas han llegado de otras regiones del país y el 10% corresponden también a los comerciantes informales que están ubicados en algunos puntos estratégicos. Pero los comerciantes informales dicen que hay más, que son alrededor de 20.000. Ellos en los próximos días podrían ser reubicados, sin embargo se oponen a esta situación. Pese a las cifras que están entregando el DANE y otras autoridades que establecen que la informalidad es muy alta. Es por eso que a esta hora estamos con Yolanda Olarte, quien es una de las defensores de los comerciantes informales. Muy buenas tardes. Yolanda, nos gustaría saber por qué ustedes se oponen a movilizarse hacia otro punto. Buenas tardes para todos. Gracias por esta oportunidad. Bueno, primero que todo recordemos que el DANE siempre nos ha mostrado a Cúcuta como una de las ciudades con más alto índice de desempleo. En esta ciudad no hay oportunidades laborales para nadie. Entonces, estas personas, pues realmente lo que vienen a estos sitios es a rebuscarse en el día a día, el sustento para sus familias. Recordemos que más o menos ellos un promedio a veces se hacen 10.000, algunos se hacen 5.000 pesos diarios, otros se hacen 20.000, otros 30.000. O sea, que no es un valor, digamos, que sea fijo. Como tal, pues con esos valores dados, yo creo que es muy difícil que una persona pueda subsistir de una manera digna. Por eso es que ellos viven en condiciones, digamos, muy vulnerables, pagando arriendo, no tienen propiedades y viven en los barrios periféricos, víctimas muchas veces de pronto de las malas administraciones anteriores que nunca les dieron oportunidad de capacitación y trabajo para estos vendedores de la ciudad de Cúcuta. Muchísimas gracias, muy completo el informe de Yolanda Olarte con relación a esto. Con relación a otros temas y precisamente hablamos de los comerciantes formales. Ellos también se han visto afectados en medio de esta situación. Los comerciantes informales están llegando a algunos puntos e impiden el ingreso de los potenciales clientes. ¿En qué consiste y cuál es la problemática? Se los presentamos en el siguiente informe. Quienes tienen negocios legalmente constituidos en la zona céntrica de la ciudad de Cúcuta reportan dificultades y afectaciones como consecuencia del comercio informal. Además de registrar bajas ventas y pérdidas económicas, destacan el desorden que se produce y que en algunas oportunidades no permite el ingreso de compradores. Pero fuera de los ingresos que se dejan de percibir es el desorden que se causa, el desorden que se causa perjudicándolos a ellos también y al comercio organizado en un gran porcentaje. Les preocupa que en la temporada de fin de año, en la que se produce el mayor número de ventas, no registren tantos ingresos como consecuencia del alto número de negocios informales. Bueno, el tema de los vendedores informales, yo creo que el señor alcalde debe tomar unas medidas muy pronto, ya que se avecina la época de Navidad y se van a multiplicar los vendedores informales. Por ahora celebran la decisión de hacer una reubicación. Uno de los dirigentes del gremio del calzado manifestó que se debe realizar la formalización de estas personas para que también puedan acceder de un negocio que cumpla con el lleno total de los requisitos.